Gracias. El régimen de no proliferación nuclear fue uno de los pilares del trabajo diplomático a partir de los años 60-70 por parte de Occidente. Una vez que Occidente desarrolla la arma nuclear, Estados Unidos primero, Inglaterra, Francia, Rusia, después, nos dimos cuenta de que cuantos más países lo tuvieran, más fácil sería que una guerra nuclear ocurriera. En el ámbito propio de la Guerra Fría se llegó a un concepto, el llamado MAT, es un acrónimo, en inglés MAT es loco. El acrónimo quiere decir Mutual Assurance Destruction, que es el reconocimiento de la imposibilidad de la victoria. O sea, el arma nuclear aporta a la ciencia militar el reconocimiento de que entre iguales no es posible la victoria. Puedes garantizar la destrucción de los dos, pero ¿qué sentido tiene destruirse? La guerra no está para destruir, está para ganar. Bien. En esta lógica hicimos un gran esfuerzo para convencer al resto del mundo de que era bueno para todos que los demás países renunciaran a tener este arma. Uno puede decir, es un poco injusto que un país decida que él sí tiene derecho y los demás no. Pues sí, es injusto. Pero ¿por qué es útil? Es útil porque si todos los demás renunciamos y unos pocos lo tienen, podrán utilizar el arma nuclear contra aquel país que ilegalmente quiera dotarse de armamento nuclear. O sea, tiene la capacidad primero de disuasión y después de golpe para evitarlo. Es una lógica militar que no es una lógica jurídica, pero se trata sencillamente de que todos entendamos el sistema y aguantemos. Tanto China como Rusia no han jugado limpio y han facilitado que otros países vayan entrando en el club nuclear. Tanto es así que finalmente violarlo ya no cuesta casi nada. O sea, Irán lo violó y ya tiene un acuerdo por el cual puede seguir funcionando, reteniendo la capacidad nuclear, y Corea del Norte igualmente ahí lo tenemos. Si no somos capaces de garantizar a los árabes de que la capacidad nuclear iraní no va a afectarles, ni por disuasión, ni por acción, y si no somos capaces de convencer a japoneses, coreanos del sur, filipinos, taiwaneses, de lo mismo respecto a Corea del Norte, lo lógico, lo sensato, es que se armen. Si lo lógico y no sensato es que nos armemos todos, porque ya son muchos, la probabilidad de que alguien haga uso del arma nuclear es mayor. A mayor cantidad de armamento nuclear guardado en arsenales, mayor posibilidad de que se robe. No te van a robar un misil entero con la cabeza, que es de difícil transporte, pero el material fisible es más fácil de robar y utilizar de distinta manera. Viene en formato de bomba sucia, como sabes, colocaba una bomba normal junto con material fisible, como de otras maneras más complicadas. Naturalmente, los grupos terroristas siempre andan rondando esta posibilidad, porque dotarse ellos del armamento nuclear también es un ejercicio de prestigio y de disuasión. Hemos permitido, incluida a Estados Unidos y, de luego, incluida a España, que el régimen de no proliferación se quiebre y, por lo tanto, se hace más probable que se use en algún momento. A eso me refería. A mí me surgió una duda. Cuando comentaba del futuro, bueno, primero que nada, muchas gracias. Claro. Excelente la plática. En el futuro la gente se concentrará en las grandes ciudades y mi duda es aún más. O sea, ¿esto no va a parar? ¿Va a ser algo que sea una constante? Como se puede imaginar, yo hablo de oídas. No soy un especialista en urbanismo, ni muchísimo menos. Pero todos los informes que estamos recibiendo, tanto de Naciones Unidas como de otros organismos, apuntan a ello. Apuntan a que la vida puede ser mucho más barata y, entre comillas, eficaz viviendo en grandes ciudades que, como estamos viviendo actualmente, o revirtiendo el proceso. Y, desde luego, las grandes ciudades lo tienen muy claro y están desarrollando estrategias propias de crecimiento. Todas ellas. Naturalmente, aquellas ciudades donde hay una mayor cohesión política lo hacen mejor, porque pueden planificar en largo plazo. Cuando hay bandazos en los ayuntamientos, pues la planificación es peor. Pero es una idea muy, muy general. De ahí que las grandes compañías de informática estén desarrollando paquetes que ofrecen a los alcaldes precisamente para ordenar e informatizar todo este procedimiento. Las casas serán más altas, los calcieros son muy útiles, en el sentido de que rentabilizan muy bien la inversión y todos sabemos que, en adelante, el tema del automóvil va a cambiar radicalmente. Los románticos, como Pepe y yo, que llamamos el motor de combustión, todo esto es ciencia ficción, no nos van a dejar sacar un coche de combustión ni de locos. E iremos en chismes eléctricos, en puñetera gracia, pequeñitos que nos llevarán de un lado a otro. Pero, sobre todo, el transporte público va a ser la gran inversión porque es mucho más barato. Parece evidente que para Occidente y para Europa el islam integrista supone una de las mayores amenazas. Y, por otro lado, se aprecian grandes dificultades por parte de Occidente de tratar o de conseguir erradicar esa amenaza. Mi pregunta es, ¿no sería quizá más fácil intentar apaciguar al islam integrista desde dentro? Quiero decir, ¿qué hacen el islam no integrista para evitar que se convierta el islam integrista en una amenaza todavía mayor? Y esto, también estoy de acuerdo con usted en que la amenaza nuclear está ahí. Y, en mi opinión, probablemente los primeros que acaben utilizando un arma nuclear sean los terroristas islámicos que se han hecho con ellas por los medios que, en fin, varios que tienen. Bueno, me he hecho dos preguntas. La primera es muy compleja porque cada país es un pequeño mundo. Es decir, el islamismo está presente en todos los estados musulmanes, desde Marruecos hasta Filipinas. Pero su realidad no es la misma, porque cada estado tiene su historia, su vida y evoluciona de aquella manera. Un estado muy interesante para tratar de ver el problema que usted plantea es Marruecos. Marruecos tiene una ventaja, que es el régimen político. El régimen político está fundamentado en el islam. Es un califato pequeño. El reino se llama califa. Pero se dice descendiente de Fátima, la hija del profeta. Ustedes conocen la expresión monarquía alawí. Alawí quiere decir que desciende de Alí. Alí es el marido de Fátima. Fátima es la hija del profeta. Alí fue, a su vez, el líder del islam en su momento oportuno, cuando pudo. Y es una figura muy complicada dentro de la isla. Es un califa de referencia. Desde su condición, me refiero al rey de Marruecos, de rey, pero también de líder espiritual, de pseudo-califa, tiene una capacidad de influencia sobre los imanes y sobre la estructura religiosa del país especial. Y eso hace que Marruecos sea un país más tranquilo. El Estado controla ese mundo. Pero el islamismo está creciendo en Marruecos. Por un problema de choque de culturas. Si vamos al vecino, a Argelia es todo lo contrario. El régimen político argentino es una dictadura pseudo-militar, resultado de un proceso de independencia respecto de Francia complicado y violento. Allí la tensión derivó primero en una guerra civil y ahora en un estado de conflicto permanente. ¿Pueden llegar a entenderse? Hombre, los militares argentinos lo han intentado, pero los resultados no son muy convincentes. Egipto es un país apasionante en ese sentido porque, una vez que se produce la denominada Primavera Árabe, el entonces jefe del Estado renuncia ante las movilizaciones callejeras, hay elecciones y ganan los islamistas. Pero los islamistas practican el principio de un hombre, un voto, una vez. Y se acabó. Utilizaron el poder para aplicar claramente doctrinas profundamente antidemocráticas. Y eso llevó a un segundo golpe de Estado, que naturalmente no facilita tender puentes entre unos y otros. En Egipto, en estos momentos, la tensión aumenta entre los hermanos musulmanes y el gobierno. Y el gobierno, en su vez, sufre el descrédito, uno, de la violencia, dos, de la corrupción y tres, de que la situación ha destrozado su principal industria, el turismo. ¿Quién va ahora a coger un barquito y navegar por el Nilo o ver las pirámides? Cuando estamos leyendo lo que pasa con autobuses de cristianos que van de un lado para otro y los paran en el autobús y matan a todos. Todo está empeorando en Egipto. Y así podríamos ir país a país. Durante la primera vez, se ha intentado, en algunos casos, Túnez, Egipto, tender puentes. Pero no ha funcionado muy bien. Todo está abierto. En lugares como Malasia o como Indonesia, se está practicando de otra manera. En Filipinas es un desastre. Es una guerra permanente. Ese es un problema. Y es que en el Islam suní no existe jerarquía sacerdotal, para entendernos, para proyectar. En el Islam chií sí. Y Persia es una dictadura islamista. Porque la jerarquía ha optado por el islamismo y se ha hecho con el control del Estado. Allí rige el principio de que los sabios, es decir, los ayatorás, son los que tienen que dirigir el país. Y así están. El problema del Islam suní es que no hay una autoridad superior. Sino que cada mezquita tiene un imán que es un sabio. Porque en el Islam no es una religión. El Islam es una cultura que integra religión, que integra derecho, que integra conceptos de ciudadanía, que integra muchas cosas. Pero es un sistema integrado de organización social. Entonces, el imán es el sabio, el hombre que tiene educación, que tiene formación, que explica cuál es la ley y cuáles son los elementos básicos de la religión. Pero no mucho más. Es la opinión de un imán. Evidentemente, hay personas en el Islam que tienen autoridad. Por ejemplo, imanes de universidades de referencia. Pues las máximas autoridades de la universidad de Al-Azhar, en el Cairo, tienen autoridad especial. Porque es una universidad que todo el mundo reconoce que está allí. Y entonces, si yo le hice una cosa u otra, de ahí que el gobierno egipcio force a la universidad de Al-Azhar a tomar determinadas posiciones. Pero todo eso es muy complicado. Al no haber un principio de jerarquía, el proceso de toma de decisión dentro del ámbito religioso es muy, muy, muy complicado. En el fondo son corrientes de opinión gestionadas por las redes sociales, los medios de comunicación, que van tomando extrañas formas y que nadie del todo acaba de controlar. Es muy importante, por ejemplo, el papel que juegan los países del Golfo por su control sobre canales de televisión. El papel de Qatar, por ejemplo, propietario de una gran escala de televisión, es importantísimo para entender el mal que Qatar ha hecho al mundo árabe en concreto y al mundo en general. No solamente por promocionar al Barça, que ya es un problema así, sino por promocionar una interpretación absolutamente delirante de lo que es el Islam. Porque ellos además, astutamente, dicen cosas distintas en la edición en inglés de la edición en árabe. Es igual que el CNN, que es distinto, el CNN internacional que el CNN nacional norteamericano. Pues aquí son dos discursos distintos. La segunda pregunta era... El segundo aspecto... Ah, la... No. Era nuclear. Evidentemente, en estos momentos, la diplomacia norteamericana está trabajando muy, muy seriamente para tratar de contener la tentación de países del Golfo de dotarse de armamento nuclear. Precisamente por eso. O sea, ellos lo que dicen es, o usted, Estados Unidos, me garantiza mi seguridad mediante sistemas antimisiles, mediante la presencia de la flota norteamericana en el Golfo, o si no, yo me doto de capacidad nuclear. Claro, para Estados Unidos, no sé si hay aquí algún marino, pero querría mejor que yo, tener atrapada una flota en la parte más profunda del Golfo Pérsico es de locos, porque es una ratonera. Literalmente, es una ratonera. Pero allí están sus bases navales, las que corresponden a esa parte del planeta. Lo que ocurre para Estados Unidos sería sacar la flota del Golfo y apoyarse en posiciones de apoyo, vaga redundancia, puntos de referencia, fuera, tanto del Golfo de Oman, como del Estrecho de Ormuz, como del Golfo Pérsico, que es una ratonera. Bueno, pues, sencillamente, en este momento, su presencia allí, para ellos es alto riesgo, es muy fácil golpearles, pero es la garantía de que Saudíes, Emiratos, Qatar, por ahora renuncia a dotarse de capacidades nucleares. Más preguntas. Muchísimas gracias, ante todo, porque ha sido una charla estupenda. Bueno, yo creo que al final hay una cosa obvia, y es que todo esto es dinero al final. Es decir, tener satélites y poderlos defender es muy importante. Controlar las redes de comunicación por las que fluye Internet también es muy importante. Y todo eso es dinero. Hace poco veía que los gastos de defensa, que, por cierto, en el ámbito europeo, y ya lo hemos mencionado hace un momento en el caso de la OTAN, que se está resquebrajando porque muchos de los países europeos, especialmente, hemos ido derivando esos presupuestos de defensa hacia nuestro estado de bienestar, que cada vez se demuestra más insostenible en el tiempo, pues resulta que había unas cifras donde aproximadamente, corrígeme si me equivoco, el primero era Estados Unidos con unos 250.000 millones anuales en presupuesto de defensa, el segundo era China como con la mitad, ciento y pico mil, 150, una cosa así, tercero Rusia con 90.000, y luego una tira de países europeos. Es decir, que si los países europeos, excluyendo la discola UK, pusiéramos en una sola hucha todo lo que gastamos en defensa, resulta que seríamos, no el primero, pero sí el segundo con bastante claridad por encima de China. Y, sin embargo, pues no somos capaces, ¿verdad? Entonces, ese es el comentario que me gustaría que reflexionaras un momento sobre la evolución de lo que está siendo Europa, que cada vez se pone más en entredicho por intentar defender algo que empieza a ser muy difícil y defendible, que es el estado del bienestar y nuestra cohesión. En parte, he ido haciendo referencias en mi exposición a estos temas. Es evidente que el tamaño de los Estados europeos es inapropiado para un mundo globalizado. De la misma forma que ha ocurrido en el mundo de las empresas, hemos ido viendo como desde los años 60 hasta la actualidad, las empresas españolas han ido uniéndose, creciendo, para coger lo que podemos llamar un tamaño crítico, gracias al cual pueden ser competitivos. El tamaño de Portugal o de Holanda, evidentemente, no les permite jugar en un mundo global. Si aumentamos un poquito el tamaño de España o de Polonia, tampoco. Si aumentamos un poquito, Francia tampoco, jamás lo van a reconocer. Somos franceses y están en el Consejo de Seguridad, pero Francia no tiene tamaño crítico. Ni siquiera Alemania, que tiene más población, tiene 20 millones de población, tiene tamaño crítico. Yo suelo decir, es una cifra realmente aleatoria, que con menos de 400 millones de habitantes, no eres nadie en un mundo globalizado. Esos millones de habitantes, con sus capacidades industriales, recursos y demás, se pueden obtener mediante la formación de una meganación o de una asociación de distinto tipo, el que se considera oportuno, pero de una reunión. Hay que reunirse para conseguir tamaño crítico. Sí o sí, no hay más historia. Estamos viendo como la Alianza Atlántica ha entrado en crisis, los norteamericanos se han cansado de nosotros, con toda la razón del mundo, con toda. Hemos sido irresponsables, hemos hecho el ridículo, y los norteamericanos han hecho encantados de saludarte hasta otra ocasión. Es más, la última es que hemos ido con todo el descaro a firmar en los días de Obama un acuerdo de Consejo Atlántico diciendo que nos comprometemos a invertir el 2% sobre PIB anual en defensa cuando todos sabemos que eso no lo vamos a hacer ni por aproximación. O sea, hemos mentido descaradamente. Evidentemente, ya es lo último, todos los americanos dicen, mire usted, ya todo tiene un límite. O sea, ya mienten ustedes hasta por escrito, no tienen ningún reparo. Pero bueno, evidentemente han hecho lo más sensato que es irse. ¿Cuál es nuestro problema? Desde un punto de vista económico, es evidente que si los países miembros de la Unión Europea, más los que no lo son pero son europeos, conformamos una Europa de la defensa, haremos un uso mucho más inteligente de los discursos ya existentes. Dicho de otra manera, si tenemos un solo fusil de asalto, dos tipos de caza solamente, un tipo de fragata, un tipo de destructor, un tipo de portaaviones, y todo eso lo adquirimos pensando en tener cuatro o cinco grupos aeronavales, no sé cuántas salas y no sé cuántas brigadas, pero todo eso es una cosa que un oficial de Estado Mayor nos salía con cierta facilidad, con el dinero que tenemos, lograríamos muchísimo más de lo que tenemos. Porque parte del problema es que cada cual usa un avión distinto, un fusil distinto, etc. Si además invertimos y aumentamos el gasto en defensa, pues podemos de verdad afrontar los grandes problemas de nuestra época. Básicamente la defensa cibernética, la cuestión de los satélites, etc. Esa es la parte económica. ¿Qué pasa con la defensa? La defensa es soberanía, pura soberanía. Hay pocas cosas menos soberanas, es la quinta esencia. Y si es soberanía, está vinculada intrínsecamente a la cultura nacional, a cómo un país se ve a sí mismo. Francia es una potencia nuclear, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con tropas repartidas en todo el planeta combatiendo. Son pocos, pero están ahí funcionando. Y toman posición respecto de cualquier tema que entre el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Alemania es un país, con sentimiento de culpa por haber provocado y perdido dos guerras mundiales, que tiene una cultura pacifista, y que ha llegado a la conclusión de que es fundamental que todos nos desarmemos en el plano nuclear, empezando por Francia. Y Alemania evita la guerra, porque piensa que no tiene legitimidad para ello. Como mucho, ayuda a los kurdos aquí, forma a no sé quién allá, colabora, pero es otro tipo de seguridad, una seguridad más light, más preventiva, otro tipo de... ¿Podemos fusionar la posición francesa con la posición alemana? No. No. ¿Qué ha hecho Francia? Francia ha hecho una cosa muy inteligente y, como suele ocurrir, poco ejemplar. Francia inventó el realismo político, que es el cinismo. Maquiavelo lo diseñó, pero quien lo implementó fue en Francia. Solamente un cardenal de Francia es capaz de aliarse con el turco para combatir al emperador y al papa. Y abrir sus puertos a las naves turcas. Esto es la quinta esencia de Francia. Francia, por una parte, se presenta como defensor de la Unión Europea. Y en estos momentos presenta un gran plan para hacer una Europa de la defensa. Entonces, rascamos cómo es el plan y el plan es un plan industrial. No estamos hablando de hacer una estrategia para combatirlo aquí o allá. Lo que está diciendo es, no, Europa necesita una industria europea, que, lógicamente, no te lo dicen, pero se intuye, es franco-alemana. Vamos a hacer un gran tingrado franco-alemán y los españoles italianos lo más alto que pueden hacer es dejar de tener su propia industria. Porque, ¿para qué? Y que compre lo que nosotros hacemos. Pero cuando uno busca dónde está la estrategia, dónde están las capacidades militares, lo que ocurre, lo que vemos es que Francia, para eso, se entiende con el Reino Unido. A continuación del referéndum del Brexit, franceses y británicos se reunieron para dejar muy claro que su vigente tratado de colaboración bilateral, que no tiene que ver con la OTAN, ni con la Unión Europea, ni con nadie, y que es un tratado que hace referencia al uso conjunto de capacidades nucleares y navales, tema menor, ese sigue vigente. Es decir, el espíritu de Dunkerque sigue ahí. Cuando hay que pegar tiros, los franceses saben que pueden contar con los ingleses. Cuando hay que hacer aviones, los franceses saben que se pueden contar con los alemanes. Y conseguir que todos los europeos estén obligados a comprar ese producto. Por ejemplo, el Eurofighter, un avión perfectamente suprimible. Seríamos muy felices si no tuviéramos Eurofighter. Pero ese avión europeo hay que comprarlo porque es europeo. Bien, esta es la realidad que tenemos. Entonces, es prematuro pensar que hemos llegado al punto de madurez para dotarnos, de verdad, los europeos, de una capacidad de defensa común. Al mismo tiempo, la otra cara de la moneda, sin ella, no tenemos defensa. Sin ella nos queda lo de toda la vida, que es lo bilateral. Nos entendemos con los franceses y con los norteamericanos para los problemas de nuestra frontera sur. De aquella manera. No hay una estrategia conjunta, no hay un plan en el medio de largo plazo, hay acciones, Malí está mal, vamos a ir a Malí discretamente. Pero necesitamos una Europa de la defensa y no vamos a tener esa Europa de la defensa en los próximos años. El hombre funciona por sustos. El mundo avanza gracias a los sustos. El día que tengamos un gran susto, posiblemente los europeos llegamos al convencimiento de que, y entonces los alemanes dejen de vetar, porque el principal problema en estos momentos es que Alemania no puede usar la fuerza. Por razones históricas que todos comprendemos y porque su opinión pública no quiere hablar de esos temas. Entonces, si la principal potencia europea es medio pacifista, no va a haber una defensa europea. Puede haber operaciones de paz, desde luego las hay y las va a seguir habiendo. Puede haber industria de la defensa, hay una agencia de armamento, hay muchas cosas, pero lo fundamental que es quién apita el gatillo o quién pisa el terreno contrario, eso que es la defensa clásica, eso Francia lo va a seguir haciendo y lo va a hacer con el Reino Unido. Y lo hará con España en determinados aspectos. Muchísimas gracias, Florentino. Creo que te vamos a dejar ir a casa. ¿Alguien quiere una pregunta más? Yo creo que ya... Muchísimas gracias. Gracias. Como siempre ha sido un gusto. Gracias.